Bueno, nosotros nos consolidamos aún más de lo que estábamos. Después de la interna, pudimos unir las distintas partes, por esa interna, de esas listas, de ambas listas. Nos consolidamos con el equipo de Concijales también, allí en Lago Pueblo. Y bueno, seguimos teniendo y manteniendo reuniones con los vecinos, con las instituciones, tomando mucho conocimiento sobre las falencias de los distintos parajes que tiene Lago Pueblo. Y ahora por dos días me tuve que ausentar, porque vine a la ciudad de Córdoba para poder rendir un examen final de una tesis. Así que bueno, felizmente me voy a Lago Pueblo con un título más universitario. Sí, yo comparto en fórmula con Ricardo Velázquez, que participa en el socialismo auténtico. La lista está conformada también por otras personas que son de otras agrupaciones, de otros partidos, con nuevo encuentro, u otras agrupaciones dentro del mismo PJ. Mario Álvarez encabeza la lista de Concijales. Así que bueno, cada uno tiene la participación, cada uno de los Concijales, que representa un sector, sector de adultos mayores, sector de juventud, sector de productores. Así que bueno, cada uno tiene la responsabilidad, por supuesto, de llevar adelante la palabra del resto de la sociedad, ¿no? Bueno, nosotros advertimos, ya hace rato venimos trabajando en el proyecto político, y advertimos que hay muchas palencias en cuanto al orden territorial, a la planificación de un pueblo, al determinar las áreas productivas y las áreas urbanizadas, ¿no? a urbanizarse. Nosotros también pudimos evidenciar, bueno, sabemos que es una necesidad de muchas zonas en Lagopuelo, que tiene que ver con el acceso a los servicios, los servicios básicos, como el agua, la luz, el gas, el servicio de rutas y caminos está bastante deplorable también en nuestra zona, y más aún en épocas invernales. Así que bueno, estas cosas las podemos evidenciar en varios lugares de nuestra bella región de Lagopuelo. Ahí estoy viendo unas imágenes del invierno duro que nos toca atravesar algunos años, así que bueno, hermoso. Bueno, nosotros tenemos ejes a corto plazo y a largo plazo. Sabemos que hay, se están iniciando gestiones para la reinventación, por ejemplo, de la ruta 16 y la ruta 45. Son gestiones que deben continuar, por supuesto. Como así también los proyectos que se han iniciado junto a Nación, que tienen que ver con la accesibilidad al agua. Proyectos de Noza, de Argentina, todos estos proyectos deberían tener su continuidad a lo largo del tiempo, y son proyectos a largo plazo, podríamos mencionar. La urbanización también de aquellos barrios, los cuales se encuentran inscritos dentro de NAVAP, es otro de los ejes fundamental que nosotros tenemos, como para poder brindar los servicios que corresponden a la comunidad, ¿verdad? Los pilares fundamentales, entonces, en principio, serían la planificación territorial del agopuelo, que el agopuelo no se convierta en un área de loteo, en un área de intereses por la tierra para próximos loteos y demás. Eso es lo que viene pasando hace bastante tiempo, ¿verdad? Y también los servicios y la participación ciudadana. Nosotros consideramos que es fundamental que el ciudadano esté participando desde sus juntas vicinales, desde los reclamos que crean y consideren desde las juntas vicinales, y también sumar a esto las comisiones, comisiones de salud, comisiones de educación, comisión de discapacidad. Hay muchas comisiones que son la fuente fundamental para poder resolver los problemas del agopuelo. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con generar la participación, porque sabemos que también en política hay un descreimiento, y hay una tendencia a no querer sumarse, a participar en nada de lo que tenga que ver con la política y con el trabajar por el otro, ¿verdad? Esta cuestión ha ido creciendo a lo largo del tiempo, no solo en el agopuelo, por supuesto, que en todo el país, y eso se evidencia también que con la falta de ingreso o el poco deseo de querer realizar la renovación política que tanto estamos y esperamos en el agopuelo para que ello suceda. No hay cuadros políticos nuevos, pero se está trabajando en eso también, por supuesto. Esto tiene que ver con, bueno, con el descreimiento de la política en general. Bueno, las expectativas que nosotros tenemos es, en principio, alentar a la participación ciudadana, que puedan emitir su voto, porque es muy importante para continuar con el ámbito democrático en el cual nos desarrollamos, vivimos y aspiramos a que pueda continuar, ¿verdad? Esto es muy importante, alentar a la participación, alentar a que puedan ir a votar las personas que deban hacerlo, que es una obligación y es un derecho para todos nosotros. Y con expectativas espero que tengamos buenos resultados, estamos teniendo mucho acompañamiento de la gente, están todos muy gratamente recibiéndonos en todos los lugares, porque, bueno, entienden que esto también es un camino que es con todos, con todos los hombres y mujeres honestos que compartimos y vivimos en el agopuelo, aquí queremos vivir en nuestros países y en la cual dejaremos todas nuestras huellas. Así que con muchas expectativas y deseo de que podamos avanzar el 30 de julio con nuestra fórmula y con nuestros candidatos y trabajar en equipo. Por supuesto, quizás lo que más requiere el agopuelo, tener decisión y tener un equipo consolidado para poder avanzar y dar respuesta a las problemáticas de la gente.